Neider Alexander Criollo Pacheco, conocido como Criollo, es uno de los integrantes del equipo gama del desafío de bots. A los 23 años, el pereirano ha sido considerado uno de los superhumanos más destacados de la competencia. Inicialmente fue el capitán del equipo extinto Omega. Además de su destreza para desarrollar cada una de las pruebas, Criollo también se ha destacado por su tonificado cuerpo, admirado por muchas de sus compañeras de reality y por muchas fanáticas. En su vida cotidiana, Criollo trabaja como modelo profesional, especialmente la disciplina fitness. Sin embargo, como la gran mayoría, tuvo que comenzar desde abajo para convertirse en lo que es hoy en día. Yo trabajaba duro, yo vengo de una familia humilde, todo el mundo piensa que porque uno es modelo debe tener plata. No, uno tiene que esguerreársela. Por eso valoro mucho el desafío, porque la he guerreado mucho. Primero Criollo comenzó lavando motos, luego por cuestiones de la vida y gracias a una amiga llegó al mundo del modelaje. Yo cobraba 5 mil por lavada de moto. En un momento cuando ya tenía el cuerpo atlético y pues mi estatura me ayudó mucho, mi 1.92, entonces una amiga me dijo que necesitaba unas fotos para un catálogo que iba a sacar y me dijo que iba a pagar 300 mil por un día. Yo para ganarme eso tenía que lavar 60 motos y me demoraba una semana. Después de que hice las fotos me di cuenta de que me gustaba eso. Ahí se comenzó a desprender mi mundo del modelaje y desde ese momento la vida me empezó a brillar de otra manera. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.